Alerta, alerta, se han venido viendo una serie de señales La Biblia profesa la venida del Señor Y todo mundo a estar listo, las señales Pasiero, Big Big Ten, Victorista Music, Heaven and Redeemed Aunque no quieras entender, son señales Aunque no las quieras ni ver, son reales Aunque no quieras entender, las señales Aunque no pretendas ni ver, sus detalles Todo estaba escrito y se ha cumplido Esto viene pronto, tienes que estar listo La iglesia prepara un avivamiento Y después de esto, su arrebatamiento Pero te comento Al sonar del chofar, habrá sufrimiento Seremos juzgados, arderán los cuerpos Hay rumores de guerra, dicen que hay hambruna La tierra está triste, oscura está la luna Intento abrir mis ojos y no puedo ver Solo escucho gritos, no puedo ni correr Porque la palabra dice que nadie llega al padre Si no es a través del hijo Heaven and Reading, Pasiero, Victory Sound Aunque no quieras entender, son señales Aunque no las quieras ni ver, son reales Aunque no quieras entender, las señales Aunque no pretendas ni ver, sus detalles Todo estaba escrito y se ha cumplido Esto viene pronto, tienes que estar listo La iglesia prepara un avivamiento Y después de esto, su arrebatamiento Hoy, pero te comento Al sonar del chofar, habrá sufrimiento Seremos juzgados, arderán los cuerpos Escucho un ruido, veo un jinete Viene con su látigo, repartiendo un cuete Los cuerpos van cayendo, al caldero que está ardiendo Ya no hubo tiempo de arrepentimiento Está sucediendo, todo lo estoy viendo Si eres de los justos, serás escogido Linaje sagrado, Dios lo ha prometido Y con las señales, todo se ha cumplido Aunque no quieras entender, son señales